Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase, donde vamos a explorar cómo podemos utilizar Tartal para crear animaciones. Vamos a ver cómo utilizar bucles y métodos de control de tiempo para cambiar gradualmente las propiedades de los objetos y crear efectos de animación. Con estas técnicas podremos agregar movimientos y dinamismo a nuestros dibujos en Tartal. Vamos a crear un ejemplo de animación de rotación, para ello nos venimos a la carpeta de nuestro proyecto, botón derecho del ratón y abrir con Visual Studio Code. Como indicaba, vamos a crear una animación simple de rotación, donde un objeto gira gradualmente en torno a su centro. Vamos a utilizar un bucle while para controlar la animación y el método clear para borrar el objeto y actualizar su posición en cada iteración. Vamos a verlo con el ejemplo, para ello lo primero creamos nuestro archivo, se va a llamar 34 y le voy a poner animación .pi. Cierro el explorador y voy a cerrar los archivos de la clase anterior. Recuerda siempre que todos estos archivos los podrás encontrar en mi repositorio jihab. Como siempre importamos la librería, es lo primero que tenemos que hacer, importar Tartal. Creamos también el objeto de igual a Tartal, punto, Tartal en mayúscula. Le vamos a poner la velocidad, Speed, la vamos a poner en 2 y vamos a crear el bucle para la animación de la rotación. Ángulo, lo vamos a poner en 0 y ahora un bucle while. Pondremos while true. Mientras sea verdadero, se va a ejecutar todo lo que ponga aquí dentro. Recuerda siempre la identación para ejecutar todo lo que venga aquí dentro del bucle. Ponemos ahora T.clear para borrar el objeto, este punto, T.left, ángulo, para girar el objeto, y ahora ponemos ángulo más igual a 1. Incrementamos de esta forma el ángulo de rotación. Con este ejemplo, estamos viendo que tenemos un bucle. Para controlar la animación de rotación y en cada iteración del bucle, borramos el objeto utilizando clear y lo rotamos ligeramente a la izquierda utilizando left. El ángulo de rotación lo incrementamos en cada iteración para crear el efecto de rotación continuo. Vamos a ejecutar y vemos como va girando y se va incrementando el ángulo de la rotación. Vamos a añadirle un T.forward. Vamos a añadir por ejemplo 10. ejecutamos de nuevo y vemos que vamos rotando nuestro cursor. Vamos a pararlo. observarás también que en este caso hemos puesto aquí Tartel.down, porque en principio el bucle lo hemos hecho infinito, ya que siempre le hemos puesto aquí el true mientras sea verdadero y no ponemos ninguna condición para que se haga falso. Con lo cual este bucle se ejecuta continuamente. Esto es lo que hemos hablado cuando vimos los bucles que debíamos evitar porque este código nunca parará de ejecutarse. A no ser que pongamos alguna condición como voy a poner a continuación. y podría poner para salir del bucle podría poner if ángulo vamos a poner mayor que 10 por ejemplo. Entonces podría poner aquí un break y saldríamos de este bucle. vamos a ejecutarlo y vemos que aquí hemos llegado al fin del bucle porque ángulo ya vale 10. ha tenido 10 iteraciones y separa. También podemos ver que con el T.clear hace que esta línea se nos borre. vamos a comentar esto. Vuelvo a ejecutar y ahora si vemos que dibuja la línea y cuando llegue a 10 se para. si incremento esto a 20. Vemos que va a ejecutar el bucle 20 veces, 10 veces más que antes y vemos que va dibujando la línea y se para aquí. el asunto de poner T.clear es para que vaya borrando y nos genere esa sensación de movimiento. voy a comentar la línea de T.forward ya que no nos hace falta y vemos que aquí hacer movimiento es corto porque le hemos puesto 20. tendremos que poner un poquito mayor y así vemos que va girando sobre su eje y cuando llegue a 120 parará. bien vamos a continuar paro aquí el script y vamos a crear ahora una animación en movimiento. para ello abrimos el explorador, creamos un nuevo archivo, se va a llamar 35, animación, movimiento, punto, pay, cierro el explorador, importamos la librería, creamos el objeto, ponemos la velocidad, vamos a poner 3 por ejemplo, y vamos a crear el bucle para la animación de movimiento. para ello ponemos x igual a menos 200 y creamos un bucle y x. si x es menor a 200 entonces vamos a poner aquí que iremos a goto x. como 0 en y moveremos el objeto a dicha posición e incrementamos la x en 2. estamos usando el bucle while para controlar la animación de movimiento y en cada iteración del bucle vamos a mover el objeto horizontalmente utilizando goto. luego incrementamos gradualmente esta coordenada x para crear el efecto de movimiento continuo. vamos a ejecutarlo y bueno pondré aquí antes de ejecutar el turtle.dome para que se mantenga la ventana. ejecutamos ejecutamos ya vemos que le hemos dado ese movimiento podría poner aquí t.pen.up y aquí un t.pen.up open pen down ahora sí subimos y bajamos el lápiz correcto y antes de bajar el lápiz podemos poner aquí t.goto x y ahora sí se verá bien ahora ahora vemos como el retroceso que antes al retroceder pintaba una línea y después pintaba la línea hacia allí ahora ya directamente esta línea ya no la pinta y empieza desde aquí hasta aquí voy a ejecutarlo de nuevo para que se vea bien la diferencia de antes sin poner esta parte y esta a ponerla como acabamos de hacer en este momento bien ya vemos como hemos creado también este movimiento con un bucle while y como vemos a diferencia del ejercicio anterior en este bucle ponemos la condición directamente para que el bucle tenga un fin y en cuanto se cumpla esta condición salgamos del bucle y termine en este caso este programa bien por último vamos a crear un ejercicio donde hagamos una animación de cambio de color para ello creamos un nuevo script que voy a llamar 36 animación y voy a poner color punto pay cierro el explorador importamos la librería creamos el objeto le pongo la velocidad y vamos a definir digamos los colores creamos una lista de colores lo tenemos que poner en inglés pongo red orange vamos a poner por ejemplo yellow ponemos también green vamos a poner blue y vamos a poner por ejemplo violet vale ya tenemos nuestra lista de colores vamos a crear el índice vamos a crear el índice va a ser igual a cero y el bucle en este caso le vamos a poner un bucle infinito y vamos a poner aquí un t.color color colores colores índice con esto vamos cambiando el color y ahora pongo aquí índice va a ser igual a índice más 1 puedo poner el más igual también y voy a poner aquí que lo vamos a dividir o mejor dicho obtener el módulo sobre la longitud de colores para cambiar al siguiente color de la lista vamos a ejecutarlo vamos a ejecutarlo y le he puesto aquí length me he equivocado en vale que aquí sería length colores ahora sí me está indicando aquí que lista no tiene el atributo longitud y es porque he usado mal la síntesis y hay que ponerle length para la longitud de dicha lista y entre paréntesis le pasamos la lista vamos a ejecutar ahora y aquí tenemos va cambiando de color continuamente es infinito y lo que podría poner también para que se vea el trazo t.forward le voy a poner 20 t.left vamos a ponerle 90 y vemos que va cambiando el color en cada trazo sobre los colores de la lista bien ¿cómo podríamos convertir esto a un bucle for? para que en cuanto acabe con esta lista termine nuestro programa pues podríamos poner voy a poner aquí un comentario y voy a poner aquí y voy a poner aquí for color in colores lo demás lo podría dejar y aquí cambiaría a color for índice esto no habría que ponerlo lo voy a comentar también y por último pondremos aquí tarte del punto 2 hemos cambiado del bucle wild o un bucle for donde separará en cuanto termine de ejecutar todos los colores de la lista ejecutamos ejecutamos vemos que en cuanto ha acabado con los colores de la lista se acaba de ejecutar este programa vamos a poner aquí por ejemplo uno aquí lo voy a poner un poco más grande para que se vea bien ejecutamos y vemos como va cambiando por cada calor en cada lado del cuadrado que hemos dibujado pues hasta aquí la clase de hoy espero sea útil no olvides practicar y espero verte en la próxima clase muchas gracias